Estamos en el 654 de la calle Chile con las cámaras de urbanas, acá en la sede de Setera, hubo una conferencia de prensa donde nos comentó el profesor y coordinador de las orquestas del Bicentenario, Claudio Spector, que es lo que pasó exactamente a raíz de que el último viernes se hizo público su despido. Una manera de vida y a finales del 2012 tuve la oportunidad de ganar un concurso para un cargo estable en la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Y no tengo ninguna duda de que este fue un primer reconocimiento a todo este trabajo y a todas estas ganas y sobre todo el cariño que pude conocer en todos los capacitadores y esa fe que me tenían que jamás pensé que podía ganar un cargo así. Hoy por hoy soy docente en el programa y realmente no tengo ninguna duda de que es un programa que funciona y que son muchos los casos parecidos. Cuando un joven se apropia del instrumento, del violín, que no faltaron violines, no se rompieron, hasta hay jóvenes que cuando los sábados no pueden ir llevan el violín a un familiar porque están enfermos ellos, porque saben, es una construcción colectiva, es una construcción heterogénea, es una construcción, la de las orquestas y coros, que no pone como dicotómica la calidad y la inclusión. Es una construcción que tiene calidad e inclusión, heterogeneidad y construcción colectiva. Llegan y van a tocar en las orquestas. Y afinan como nadie y emocionan como nadie. Eso es lo que quiere derrumbar el Ministro de Educación, Esteban Burrich, y el Gobierno Nacional. Eso es lo que vamos a defender. La educación de calidad, el arte para todos, a estos jóvenes, eso es lo que va a defender la CETERA, la forma de construcción. Y este programa es soberanía, soberanía pedagógica. Es lo que CETERA defendió, defiende y defenderá. Por eso estamos acá y por eso vamos a ir a la justicia esta semana. Nada más y muchas gracias. Vemos a chicos con instrumentos, con clarinetes, con fagotes, con violines, con violonchelos, en los barrios donde seguramente mucha gente piensa que ahí no tendría que haber esos instrumentos, donde ahí no tendría que haber esos ensayos, donde ahí no tendrían que estar esos maestros. Y esos chicos también sueñan. Sueñan con tocar para sus barrios, sueñan con tocar para sus familias, sueñan con ser músicos, sueñan con ser personas, con ser ciudadanos, con ser patriotas, con ser buena gente. Y acá hay un problema que también pasa por ahí. Acá hay un problema de querer ser buena gente. Porque la buena gente quiere que las cosas sean para todos. La buena gente quiere ser solidaria. La buena gente quiere que las cosas se compartan. La buena gente no quiere que todo sea para uno. La buena gente no quiere que uno sea rico y que los otros no tengan nada. Y nosotros abogamos por eso. Desde nuestro lugar, desde nuestro lugar abogamos porque lo que nosotros más queremos, que es la música, que es el arte, que es la educación, sea para todos y todas. Así que pensemos, ¿por qué nuevamente estamos en esta situación? ¿Por qué en este momento estamos aquí reunidos? Y saben por qué estamos, porque somos buena gente y porque vamos a seguir dando lucha. Y porque las bajezas, las bajezas nosotros respondemos con mayor profesionalismo. A las bajezas nosotros respondemos con mayor compromiso. A las bajezas nosotros respondemos con lo que mejor nosotros podemos hacer, que es seguir enseñando. Muchas gracias. Este proyecto me llevó a mí por amigos míos, por la voz del barrio, mis compañeros. Me acuerdo que hace seis años que yo fui cuando yo entré, todo mi barrio, de mi pasillo, todos se anotaron. Y así fue como empecé a conocer el tema de la música. Pensá que yo veo en un barrio, tal vez que en la música clásica, eso no lo ven mucho. O dicen, a mí yo fui rodeado por mucha gente que me decía que yo del barrio no podía salir nada bueno. Y encontrar estos proyectos que me enseñaron muchas cosas, que me llevaron a lugares donde yo no pensaba llegar, conocer gente que ni siquiera se me hubiera corrido, tocar en el Teatro Colón, en la Usina del Arte, salir a Europa a poder tocar. Eso me dio felicidad. Conocer la música, poder agarrar y decirle a mamá, mirá, yo quiero ser músico porque me gusta y voy a elegir un trabajo que me gusta, que quiero. Yo quiero estar en el Colón. Ese es mi sueño y yo quiero estar ahí tocando con mis profesores. Yo quiero un día tocar una obra y ver a mi profesor de un lado que empezó y al profesor de mi profesor que ahora me está dando clases del otro. Ese es mi sueño. Mucha fuerza que se puede cambiar, que hay otros caminos, que hay una vida muy diferente y que se puede elegir lo que... Para trabajar vos podés elegir lo que vos quieras, lo que vos amás. Va, así me pasó a mí y les comparto que sí se puede, a pesar de todo. En el año 2005 hicimos esa experiencia donde viajábamos por diferentes provincias y con distintos capacitadores de las distintas artes, de las distintas disciplinas artísticas. Llamábamos a los maestros y maestras de arte de las escuelas y los hacíamos hacer, digamos, más que una capacitación docente, era que ellos vuelvan a ser músicos, que vuelvan a ser artistas plásticos, que vuelvan a ser artistas de teatro. Y bueno, eso fue muy conmocionante porque había mucha gente que por la docencia había dejado esta primera vocación que ellos tenían, que era no solamente la de enseñar, sino de ser protagonistas del hecho artístico. Y bueno, esto los trajo y fue muy importante. Y tenemos muchos casos de chicos que eran chicos y que fueron creciendo y que hoy están siendo docentes de los niños y niñas que están comenzando. Y además lo interesante de esto es que ellos se formaron en este modelo colectivo de educación musical y que para ellos, digamos, no tiene ningún costo especial esto de enseñar colectivamente, esto de que la música es fundamentalmente para tocar con otros. Cosa que a lo mejor a los que se formaron en otro contexto y desde otra óptica puede resultarles un poco más dificultoso. Por ejemplo, los sábados, que es un día donde en todo el país hay clases de las orquestas y de los coros, pusiéramos un aparatito, ¿cómo es que le llaman a estas cosas que vuelan? Un dron, podríamos mostrar cómo en toda la geografía de nuestro país chicos portando instrumentos por barrios donde uno quizá piense que no puede haber un trombón o no puede haber un clarinete, yendo a ensayar a sus escuelas, abriéndose las escuelas para que estos chicos hagan música, dando conciertos, paralelamente en todo el país, en los mejores teatros, en los centros culturales, los chicos son protagonistas de este hecho. Hacen giras, van por todo el país, le muestran a los que recién empiezan cómo ellos se han desarrollado, los que tienen mayor experiencia. Bueno, ese tipo de intercambio es la mayor riqueza que yo creo que tiene este programa y es lo que esta federalización a la que está apuntando el gobierno nacional tiende a destruir. Bueno, empecé a los seis y sigo tocando, ahora toco el fagot y es algo increíble para mí, la verdad que además me estoy dedicando a esto y nunca pensé que iba a poder. Empecé en tocando y era algo hermoso, pero nunca pensé que me iba a poder dedicar. Y es un golpe feo, porque yo estoy de hace mucho tiempo y veo todo el trabajo, todo lo que se hace, todas las experiencias, las oportunidades y es como, no entendés por qué se meten con algo tan lindo. A mí me cambió la vida y que se metan con algo así, te da mucha bronca, impotencia, tristeza, no sé, no te puedo describir lo que se siente. Es muy loco para mí y pensar que puedo por ahí llegar a dedicarme a esto gracias a la oportunidad de este proyecto. Y la verdad que como familia nos cambió a todas la vida. Mi hija no se dedica a esto, la mayor, estuvo ocho años en las orquestas y bueno, por lógica, Maca, que venía conmigo a colaborar y todo, empezó a probar el instrumento y hace 16 años que ya está y que yo también, por supuesto, participo y trabajo en el proyecto también, porque a lo largo de los años me dieron un espacio para trabajar, para formar parte de este equipo, que la verdad que le brinda a los chicos cosas maravillosas. Las experiencias que estos chicos viven en todo el país, tanto en ciudad como en todo el país, es increíble. Yo sé perfectamente y puedo dar fe del trabajo que se hace, de cómo los cuidan, de las experiencias que ellos tienen, han sido teloneros de los fabulosos Cadillac de Queen, han participado de un montón de conciertos, han tocado en el Teatro Colón, cosas que nosotros, como papás, nunca le hubiéramos podido presentar, por lo menos en lo que a mí respecta, yo eso nunca hubiera podido presentarle a mi hija y que ahora tenga una profesión de esto. ¿Crees que este proyecto, este programa, sin Claudio, puede llegar a seguir adelante? No. Porque él lo creó y él sabe cómo, él fue el que fundó esto y sabe cómo se enseña, cómo todo, no puede venir nadie a... Es el fundador, es el que tuvo la idea y que caminó y que golpeó puertas para poder sacar este proyecto adelante y que trabajó muchísimo y no sentado atrás de un escritorio. al lado nuestro, trabajando siempre, al lado de los chicos, buscando las formas de poder crear más orquestas y de que lo mismo que él había iniciado en su momento pueda llegar a muchos chicos. Yo creo que sin él no es lo mismo, no va a ser lo mismo.